Gracias. 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 ¿Qué es el tumor? ¡Gracias! Just a moment. A little bit of a bit. Alright. We have some local doctors. Hey, how are you? So, Ellis is helping us. Hi, Ellis. Local doctor. Pascal, nice to meet you. Hey, Eugene. Sir, Eugene, our local doctor. Very helpful. Check hands. Check hands. Yes. Wonderful. Thank you. Thank you. Good job. We have a lot of dental problems. We have removed and, uh, we have, um, uh, Have you seen we saw this? Yeah? Yeah. Good job, Jesus. Good job, Jesus. Good job, Jesus. All right. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos agradecemos, por su excelencia, por venir y agradecer esta ocasión, para inspirar a nuestros médicos a hacer más y más. Y hemos estado haciendo este camp por los últimos seis días. Aquí hemos estado haciendo muy bien. Yesterday, vimos más de mil pacientes. Y hoy también hemos visto muchos. Y nos agradecemos al gobierno de Kenia y su excelencia, y también el gobierno de Kiyabu y el miembro del Parlamento y el equipo local. Así que, gracias. Espero que todos estén felices. Y nos intentamos lo mejor y seguir haciendo esto. Ahora, creo que voy a invitar... Sí. Sí. Gracias por ver el presidente. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el presidente. Gracias. 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 Gracias.